No me digan que no vuelvo a beber Que me dañan el día a mí Ay, este cebochacho más otra vez haciendo que evoluce Qué mucho tráfala se muda a esta vecindad Qué mucho tráfala se muda Hay que hacer el ambiente porque en este vecindario no hay alegría No hay felicidad y yo tengo felicidad Siempre y cuando tenga la botella al lado mío Todo el mundo ama mal, todo el mundo ama mal Me quiere, me quiere, me quiere, me quiere Ya tú verás el gelajito se le va a acabar El trapo de vecino ese que yo tengo Para que todo el mundo en Facebook sepa La clase de joyita que yo tengo de vecino ¿Te gustó, Joaquín? ¿Te gustó mi interpretación? Tú siempre estás leal, mi gran amigo Y mi amiga también la botella que no se puede quedar atrás ¿Quieres? Bebe este guajito y miedo Oye, Mau, Mau, hey, ven acá Claro, ven acá, Mau, hey ¿Qué pasó? Estoy tocando ahí Ajá, tengo que decirte algo, chico ¿Qué pasó? El vecino tuyo está hablando mal de ti ¿Qué? ¿Eh? Y va a poner las cosas y tienes en Facebook ¿En Facebook? Dice que tú tienes la casa abandonada Mira cómo tú tienes esa casa ahí, toda regada Bueno, pero esa es mi casa, ¿quién está hablando a mí? ¿Por qué ahora tú estás diciendo eso, verdad? Bueno, yo no sé, pero porque él no tiene que estar hablando de mí ¿Está hablando mal de ti? Y está diciendo que tú, mira, mira, mira qué reguero tú tienes aquí, chico ¿Quién está hablando mal de ti? El vecino tuyo que está ahí ¿Qué puso de mí? ¿Qué puso? Ay, pues, léelo, quieres leerlo, léelo tú Tengo que contarte un secreto Dilo Yo no sé leer, brother Ah, pues, mira aquí lo que está diciendo es A todos los vecinos aquí en Facebook Que tú estás hecho un bacalao, todo sucio eso ahí Mira cómo está, mira Eso lo tiraron por Facebook O sea, ¿qué están hablando? Tú, tú vas internacionalmente hasta Nueva York te vas, papá ¿Qué tú vas a hacer con el vecino tuyo? No te preocupes, usted gracias por darme el mensaje Recoja, recoja No te preocupes, yo no tengo que recoger nada Esto es mi casa Gracias, papito, gracias Yo me voy a cargar de esto Bueno, pedale Yo sabía que ese vecino me lo iba a hacer Pero si él quiere cacao Vamos a darle cacao Oye El borracho Mau is back Métele volumen a esta y dedícasela a ese Vecino bochincherdo No seas tan presentao Te metes en mi vida Ya me tienes cansao Estoy cansao Aborrecio y malhumorao No disimulan estos cari pelao Metiendo las narices donde no te han llamao Es que si te pillo quedarás retratao Al principio todo era normal Había distancia y un respeto cordial Le di confianza y comenzaron a opinar Hablando de otros tienen récord mundial Me tienen jaltos, están mordíos Todos los que tienen se copian de los míos Yo sé lo tuyo, te gusta hablar Tirando piedra y tu techo es de cristal Esto te ofende, hay mala mía Te doy mi ser pa' llamar a la policía Yo sigo chillin', sigo en la mía Por más que traten no me roban la alegría Oíste Vecino bochinchero No seas tan presentao Presentao Te metes en mi vida En mi vida Ya me tienes cansao Cansao Vecino bochinchero Bochinchero No seas tan presentao Presentao Te metes en mi vida Esta es mi vida Ya me tienes cansao El otro día Te vi asomao por ahí, sí No te escondas que ya te vi Habla de frente No seas cobarde Te falta mucho Para igualarme La ley del karma Te va cazando Ellos solitos Se van ahogando En su propia lengua Se van enredando Hipocresía De eso estoy hablando Ay como le duele Que yo esté mejor Y que en la rueda Yo vaya subiendo Hoy la tortilla Se les viró Y en su cara Me estoy riendo Le duele Que yo esté mejor Y que en la rueda Yo vaya subiendo Hoy la tortilla Se les viró Y en tu cara Me estoy riendo Eso les pasa Por mentiroso Por fequero Lenguetero Por zángano Aunque no rime con héro A ti mismo te hablo Lleva y trae Vecino Bochinchero No seas tan presentao Presentao Te metes en mi vida Oye Ya me tienes cansao Estoy alzo Vecino Bochinchero Bochinchero No seas tan presentao Te metes en mi vida Ya me tienes cansao Oye Aquí dándome una cerveza Relax Me voy acordando De muchas cosas Los favores Que me pedía Las cosas Que yo te prestaba Y no me devolvía Y pensar Que hasta en mi casa Te dejé entrar Pero sabes que Sinceramente Fue lo mejor Que me pasó Gente como tu Es mejor tenerlo lejos Gente que no aporta Na positivo Siempre se la pasan Quejándose En las redes sociales No me contagies Con tu negatividad No te quiero escuchar Sigue tu camino Cuando se te aprieta Un peo No cuentes conmigo Es mas Una vez mas One more time Esto yo te digo Vecino Bochinchero No seas tan presentao Te metes en mi vida Ya me tienes cansao Vecino Bochinchero No seas tan presentao Te metes en mi vida Ya me tienes cansao Prost bailé wey